Pese a los riesgos que representa para la salud en Morelia, Lázaro Cárdenas Uruapan y páginas por internet venden de forma indiscriminada vapeadores. Daniel Ponce de León, jefe de operaciones de la Comisión Estatal para Prevenir Riesgos Sanitarios, dijo que el próximo jueves iniciará el operativo Michoacán Sin Tabaco, que consistirá en verificar los establecimientos con venta de derivados del tabaco y vapeadores. Hemos planeado el operativo Michoacán Sin Tabaco 2022, que tiene como objetivo principal identificar y verificar los establecimientos dedicados a la venta de vapeadores. Ya tenemos identificados en Morelia 16 establecimientos fuera de nuestros padrones, pero que realizaremos las verificaciones sanitarias con el aseguramiento debido de estos productos o de estos vapeadores. Esta estrategia estará muy enfocada a la ciudad capital, que es donde hemos encontrado un mayor número de establecimientos dedicados a la venta de estos productos, pero por supuesto que a las ciudades más grandes del estado. Hay dos establecimientos ubicados en la ciudad de Uruapan, Michoacán y tres en la ciudad de Lázaro Cárdenas y bueno, pues algunos otros que se anuncian por internet y que bueno, también haremos esta vigilancia de la publicidad a estos establecimientos. Este operativo arranca el día de mañana y estará vigente hasta el día martes 31, intensificándose estos días. Este producto en México no cuenta con registro sanitario por parte de la autoridad federal, por lo que su ingreso al país es de procedencia ilícita. Hay otros estudios que también han comprobado que generan una predisposición muy grande a padecer cáncer. Estos hallazgos, si los cruzamos con la incidencia del uso de estos dispositivos electrónicos tan alta en grupos como nuestros jóvenes, ya que no hay una discriminación para quien lo pueda adquirir. Esto comienza con un decreto presidencial hace poco más de un año donde se prohíbe la importación de cualquier cigarrillo electrónico a nuestro país. Esto quiere decir que todos estos dispositivos que ingresan a nuestro país son ilegales. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Cecilia Sierra, Cuadratín al Aire. Lopoldo Hernández e información de Cecilia Sierra, Cuadratín al Aire.